El Reino Unido confirma que sus tropas ya están en acción en territorio israelí. El secretario de Defensa John Hillia sí lo confirmó y de nuestra información, creo que tenemos el mapa, desde la base de la Fuerza Aérea Británica en Akrutiri, en el sur de Chipra, a 200 kilómetros solamente del Líbano, vemos que un avión A-400M de transporte militar anoche llegaba a la costa israelí, dejando 106 soldados en Tel Aviv cargados de armas también. Esta base estaría siendo utilizada también por los norteamericanos para poner a los Navy Seals apoyando a los Zagaret Mactal, a los comandos, las fuerzas especiales israelíes en este operativo con el Líbano. Del otro lado de Cagán de la Mancha, Eduardo, en Francia, Macron llamó a una reunión de emergencia del Consejo de Defensa en el Palacio de L'Elysée y puso a la flota francesa en el puerto de Toulon en alerta máxima, diciendo que los fanáticos islamistas forman parte de la única religión que celebra y glorifica la muerte. En Alemania también intimaron a Terán a terminar y a evitar que llevara a Irán al abismo, diciendo, también dieron detalles de los misiles que usó Irán, los EGAD, los GADAR, que van a 6 veces la velocidad del sonido, 5.500 kilómetros por hora, pero también los iraníes han utilizado los FAT-2 hipersónicos que llegan a 15.000 kilómetros por hora, mucho más difíciles de interceptar. Del otro lado de Europa, en Italia, Giorgia Meloni condenó también el ataque iraní, llamando al Consejo de Emergencia en el Palacio Chiqui, al Consejo de Guerra, diciendo que Italia también se va a sumar al esfuerzo militar europeo y enseguida como presidenta del G7, Giorgia Meloni estuvo en contacto con los otros 6 miembros. Europa realmente en un estado de alerta máximo. Gracias. 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 Gracias.